... Explosión mortal en Logroño. Un hombre de 40 años fallecía ayer tras una detonación que le hizo atravesar la pared... ...y caer desde un quinto piso de este edificio de la calle. El 2 de Logroño podía haber sido una tragedia mayúscula, pero no hubo más heridos... ...aunque hubo que desalojar a todos los vecinos. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, después del tremendo susto, la normalidad va volviendo poco a poco. La seguridad del edificio, según el ayuntamiento, es total... ...y la Policía Nacional se ocupa de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Se hablaba de una bombona de butano, pero no se sabe ninguna cuestión más. Ahí lo que decía, pues eso, la Policía Científica es la que está realizando todas las investigaciones. Gracias a Dios estamos vivos. ¿Qué podemos contar lo que está pasando ahora? Porque lo material lo podemos recuperar, que eso es lo más importante, la vida de que él estaba, que él se salvó y que nosotros estábamos de viaje. Estrenamos un mes y lo hacemos con una nueva ola de calor. Agosto llega con un nuevo repunte de los terrómetros. Hoy La Rioja está en alerta amarilla por estas altas temperaturas, pero lo peor llegará mañana. La alerta se eleva a naranja y es que volveremos a rozar en la comunidad los 40 grados. Las malas noticias por el calor nos acompañarán hasta el jueves. San Mateo ya tiene cartel para la Feria Taurina. Serán cuatro tardes que arrancarán el mismo día del cohete y que incluyen dos corridas mistas con los rojoneadores Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Además de dos corridas de toros en las que no faltarán Talavante, Rocarray, Manzanares o Morante. Urdiales hará doblete. Y por último, el día grande, el día de San Mateo, pues hemos hecho una correa de toros que ya sí hemos tirado toda la carne en el asador. No hemos puesto toda la carne en el asador. Será una correa de toros de Nuñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Rocarray y Diego Urdiales. 32 años llevan los vecinos de Peroblasco reivindicando la mejora de servicios con una celebración única en España. Fiesta del humo. Las chimeneas de la treintena de casas de esta aldea riojana volvieron a teñirse de colores para reclamar la construcción de un local público y la mejora del puente medieval. Centenar de visitantes contemplaron desde la carretera a la estampa. Antes disfrutaron de la música y el buen ambiente. Y en deportes arranca el mes de agosto para nuestros tres equipos riojanos de Primera Federación. Cuatro semanas por delante para ultimar la preparación de una temporada que arranca el último fin de semana de este mes. Sociedad Deportiva Lorñés y Calahorra disputaron partidos amistosos durante el fin de semana, mientras que la Unión Deportiva Lorñés lo hará por primera vez este miércoles. Con muchísima ilusión sobre todo, al final es la base de todo, el meterle esa ilusión para al final disfrutar y sacarle el máximo rendimiento a lo que tengamos y ojalá nos dé para cumplir los objetivos. Un fallecido, un varón de 40 años, que no ha habido ningún herido más dentro de lo que es todo el edificio y de lo que sucedió en la vivienda, no tenemos más datos que lo que la investigación de la Policía Nacional vaya desarrollando. La tragedia pudo ser mayúscula y es que la explosión fue tremenda. Se produjo ayer a media tarde en un quinto piso del número 76 de la calle Pérez Caldos de Logroño. El fallecido vivía de alquiler y la detonación hizo que atravesara la pared y cayera al patio. Durante tres horas y media hubo que desalojar todo el inmueble. Tras el terrible susto por la explosión que causó la muerte de este hombre de 40 años, la normalidad va poco a poco regresando a este edificio, aunque como pueden comprobar, el piso está acordonado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Anoche, los vecinos volvieron a sus domicilios, excepto los del quinto D, que han sido realojados, al igual que los del tercero C, en estado de shock al ver caer el cuerpo de la víctima al vacío. Mi primo y mi marido estaban acá, que afortunadamente se vino para el baño. Ya cuando él iba para entrar acá fue la explosión, cuando se llevó todo lo que teníamos. Mira, toda esta parte, todo lo que está acá en esta parte, todo esto lo derribó, cristales, la mesa, todo. Así ha quedado el piso colindante. Alejandra y su familia dan gracias por seguir vivos. En el momento de la explosión ella y su marido estaban en la playa, pero su primo se encontraba en la casa. Gracias a Dios estamos vivos. ¿Qué podemos contar lo que está pasando ahora? Porque lo material lo podemos recuperar, que eso es lo más importante, la vida, que él estaba, que él se salvó y que nosotros estábamos de viaje. Todo ocurrió minutos antes de las seis de la tarde. El fallecido tenía alquilado el quinto C y la fuerte detonación le hizo atravesar la pared y caer al patio. No se saben las causas, se hablaba de una bombona de butano, pero no se sabe ninguna cuestión más. Ahí lo que decía, pues eso, la policía científica es la que está realizando todas las investigaciones y cuando ellos sepan, pues serán ellos también los que den esa información. Desde el ayuntamiento insisten en que la seguridad del edificio es total. Todo lo que era la mano C, que era la mano que fue la explosión, se decidió cortar el gas para hoy realizar una inspección, más que nada porque había alguna tubería un poco movida y demás, pero decir que eso, total seguridad de que el edificio estaba en condiciones. Por eso trasladar también esa tranquilidad a los vecinos y vecinas de la zona. Comienza agosto y como habrán comprobado, lo hace con más calor. Las temperaturas vuelven a repuntar una escalada que continuará a lo largo de casi toda la semana. Hoy la riuja está en alerta amarilla por este ascenso del mercurio, aunque lo peor llegará a partir de mañana. El martes el nivel de alerta se eleva a naranja y es que la previsión es que las temperaturas de nuevo vuelvan a rozar los 40 grados. Una nueva ola de calor que se prolongará en principio hasta el jueves, donde los tonómetros tampoco nos dejarán buenas noticias. El pequeño respiro llegará a partir del viernes y ya la semana que viene se presenta más llevadera. Donde la temperatura tampoco baja es en relación al cheque libro. A finales de la pasada semana, las familias supieron que hasta septiembre no podrán acceder a él y desde la Consejería de Educación justificaban este retraso por un problema informático. Hoy, desde las filas del PP, se habla de absoluto caos. Los colegios exigen que se expliquen estos fallos informáticos y vaticinan un comienzo de curso caótico, ya que los colegios, las familias y las librerías tendrán apenas seis días como mucho para distribuir los libros. El señor Uruñuela y su equipo son una calamidad, así lo digo, una calamidad, gestionando la educación de nuestra comunidad. El colapso de la Consejería de Educación se pretende escudar en fallos informáticos y eso es algo que hay que desenmascarar, porque lo que hay detrás de esos fallos informáticos es una muy mala gestión. Si el comienzo del curso está ya predeterminado para el día 8 de septiembre, 8 de septiembre, la consejería, los colegios, las familias, los padres y por supuesto también las librerías tienen exclusivamente seis días como mucho, seis días como mucho, para distribuir los libros entre los alumnos. Y el resultado es el que tenemos, un absoluto colapso de la Consejería de Educación que vaticina un comienzo de curso caótico, que nuestros estudiantes no se merecen, que nuestras familias no se merecen y que por supuesto no se merecen tampoco los profesores y que tiene un único responsable y que es el Ejecutivo Andreu y que es el señor consejero, el señor Uruñuela. Y ya en Logroño, el barrio de Lobete será declarado Entorno Residencial de Rehabilitación Programada. ¿Qué supone esto? Básicamente que las comunidades de propietarios de esta zona, sobre todo del entorno del Carpa, podrán recibir ayudas europeas para mejorar la eficacia energética de los edificios, cambiando la calefacción y mejorando el aislamiento. El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado los trámites para llevar a cabo un proyecto de regeneración urbana en Lobete, empezando por la zona este. Aquí hay 19 edificios residenciales con unas 688 viviendas, muy poco eficientes. Y es que tienen cerramientos prefabricados de hormigón de muy baja calidad térmica y una calefacción de distrito de las décadas de los 70 y 80. La calefacción, suspenden 13 de los 19 portales, es una calefacción de ámbito central, en el cual se incluyen únicamente calderas de gasoil. Uno de los objetivos del proyecto es que estas calderas de gasoil se sustituyan por otras más eficientes. Tras su declaración como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, las comunidades de vecinos podrán acogerse a un programa de ayudas europeas. Estimamos que puedan alcanzar un porcentaje de la cantidad a gastar superior al 60%, muy superior, pero no podemos adelantar nada más hasta que el estudio no termine. En las próximas semanas se abrirá un periodo de exposición pública del proyecto durante un mes. El verano nos da la vida. Venga Decathlon y déjate sorprender por un verano lleno de deportes. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. Pues bien, en principio bien. Los chicos están trabajando con muchas ganas. No hay contratiempos en cuanto a lesiones y demás, incluso recuperando gente. Y bueno, es verdad que hay gente que va a diferentes ritmos, pero para eso está la pretemporada, para ir cogiendo un poco esas sensaciones físicas y de juego. Comienza una semana intensa para la Unión Deportiva Logroñés. El equipo de Albert Aguilá arranca agosto con una doble sesión de entrenamientos. A falta de cuatro semanas para que eche a andar la competición el cuadro blanco y rojo. El equipo de Albert Aguilá intensifica su preparación y tiene previsto para esta semana cinco entrenamientos y dos partidos amistosos. Tras el doble turno de hoy, mañana el equipo se ejercitará en Agoncillo y el miércoles disputará su primer encuentro amistoso de pretemporada. El jueves y el viernes volverán a los entrenamientos para cerrar la semana el sábado enfrentándose al Alaves B en Ibaia. En la sesión de esta mañana no ha estado todavía presente el último fichaje blanquerrojo. El lateral diestro Joan Campins, que se unió durante el fin de semana al club. A quien sí hemos podido ver es a Joan Andrés Herantes, que se ha ejercitado con total normalidad. Dos, uno, ánimo. Arranca una nueva semana para la Unión Deportiva Logroñés, una semana diferente, en la que el equipo de Aguilá jugará sus primeros partidos amistosos y en la que el técnico blanquirrojo podrá por fin ver reflejado todo lo trabajado durante esta pretemporada. Sí, nos sirve para todo, para el tema físico mejorarlo, porque la exigencia de un partido nunca es la de un entrenamiento y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que se traduce en el juego, pues también para ir viendo en qué nos equivocamos, en qué acertamos e ir mejorando. También arranca un nuevo mes. Agosto viene con el inicio de liga marcado al final del calendario, cuatro semanas por delante, para que comience la competición. Los que nos dedicamos a esto lo que nos gusta es competir y, como decimos siempre, cuanto más difícil el reto, pues más divertido y lo más difícil es la competición, por lo tanto, con ganas, pero bueno, sabemos que tenemos que pasar este periodo, pues bueno, un poco de formación, de mejora y en eso estamos. Ese periodo de preparación se intensifica y el equipo tendrá una doble sesión hoy. En la de esta mañana hemos podido ver a Joran Derserantes, pero no a Elacen, que había entrenado con el grupo durante los últimos días. Bueno, estuvo dos días y hoy no está. ¿A que no va a estar? No, eso es el club, es un tema que está llevando el club y ellos están con el tema. No volverá porque se ha unido a la disciplina del primer equipo del Luco. Sin Elacen y también sin Campins, que llega hoy a Logroño, se ha completado la primera de las cinco sesiones que tiene por delante la Unión Deportiva Logroñés esta semana. También continúan con su preparación para la nueva temporada. Sociedad Deportiva Logroñés y Calahorra. Blanquerrojos y rojillos disputaron durante el pasado fin de semana una nueva prueba de pretemporada. El equipo de Raúl Llona lo hizo enfrentándose al Valladolid B en un partido que finalizó con victoria de los Logroñeses por cuatro goles a tres. El Calahorra, por su parte, viejó a la molineta para metirse al recién ascendido Alfaro y logró un triunfo por tres goles a cero. El equipo de Juan García consiguió anotar después de tres encuentros de pretemporada sin haberlo hecho. Sí, hombre, las sensaciones de marcar y de ganar siempre son buenas, animan a seguir trabajando sobre esa línea de trabajo y creo que vamos bien, que tenemos que seguir, no podemos confiarnos y al revés, ser más exigentes y apretar cada día más y cada día que tenemos una oportunidad de un entrenamiento, querer mejorar. Más deporte. Ayer llegó a su final el Campeonato de España Infantil de Natación que durante todo el fin de semana ha acogido las instalaciones de las Norias. Una última jornada que nos dejó cuatro metales para la Rioja. En total han sido diez preseas para nuestra comunidad en estos cuatro días de competición. Un oro, tres platas y seis bronces, todos ellos femeninos. Esther González ha sido la única riojana que ha logrado proclamarse campeona de España mientras que Lucía Gregoria Martínez y Graciela del Álamo han sido las que más han aportado al medallero riojano con cuatro y tres metales respectivamente, incluido el logrado en el relevo cuatro por cien estilos. Este año no ha habido que esperar mucho para conocer los carteles de la feria taurina de San Mateo y de nuevo habrá cuatro tardes de toros. Comenzarán ya el mismo día del cohete con Talavante y como novedad dos de las corridas serán mistas. Diego Urdiales hará doblete en la plaza de la Ribera, incluido el día grande. El 21 de septiembre el de Arnedo compartirá cartel con Morante y Roca Rey. Los toros volverán a ser una parte importante de las fiestas de San Mateo. Cuatro tardes con dos corridas mixtas y dos de toros. Hemos hecho una feria que sí la consideramos muy buena y creo que os va a gustar a todos en general. Hemos hecho una feria con el mismo número de espectáculos que el año pasado, que son cuatro corridas de toros. Hemos cambiado lo que es la estructura de la feria. Normalmente han sido siempre tres corridas de toros y una de rejones. Este año van a ser cuatro corridas de toros. Y la corrida de toros de rejones la hemos descompuesto porque vamos a hacer dos corridas mistas y dos corridas normales. Los rejones vuelven a llevar el nombre de Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Con ellos arranca una feria que verá el doblete de Diego Urdiales. El de Arnedo ha sido citado el domingo 18 y el miércoles 21 de septiembre. El de San Mateo será el cartel más redondo de la feria. Y por último, el día grande, el día de San Mateo, pues hemos hecho una corrida de toros que ya sí hemos tirado toda la carne en el asador. No hemos puesto toda la carne en el asador. Será una corrida de toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Diego Urdiales. Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Roca Rey. Entre las ausencias destaca la baja del Juli, que este año no pisará el albero de la Plaza de la Ribera. Los amantes de la fiesta ya conocen las cuatro tardes que los empresarios de la Plaza de Toros de la Ribera han programado para estos San Mateos. Y ahora vamos a conocer cuál es la opinión que le merece a Isabel Vilumbrales, la experta de toros de esta casa, los carteles de esta feria matea. La feria taurina de San Mateo se ha quedado en cuatro festejos. Uno de ellos se lo llevó la pandemia, que se debió también de llevar el carácter turista de la Plaza de Toros de la Ribera. Porque bueno, en ese caso, en el elemento toro, la feria acogía un poco para que nos vamos a engañar. También se ha quedado la Plaza de Toros de la Ribera sin su festejo de rejones y con ello sin la presencia de Sergio Domínguez en el abono. Como parte positiva tenemos que destacar las dos tardes de Diego Urdiales en la Plaza de Toros. Una de ellas además el día grande, el día de San Mateo con Morante de la Puebla, Roca Rey y los toros de Núñez del Cubillo. Tenemos novedades, tenemos un debutante como Matador de Toros que es Leo Valadez, que es una buena noticia y además lo vimos torear en esta misma plaza en 2017 como novillero. O Vera Talavante en la vuelta, en su año, de vuelta a los ruedos. Hay cosas que se quedan por el camino, con la reducción de un festejo se nota, pero con todo y con ello hay una política por parte de la empresa de promoción, algo que es importante y los jóvenes este año, menores de 25 años, van a tener también esa entrada reducida para poder asistir a los toros, estos San Mateos. Pero Blasco ha vuelto a pintar el cielo de colores en su tradicional fiesta del humo, una celebración reivindicativa que busca desde hace 32 años llamar la atención sobre el déficit de servicios que padecen los vecinos del municipio de Río Javajeño, reclamaron la construcción de un local público en el solar de la iglesia y la mejora del puente medieval. Al son del canon de Pachelbel, las chimeneas de la treintena de casas de Pero Blasco volvieron a teñirse de colores. Una estampa única que centenares de visitantes contemplaron este sábado desde la carretera. Así, con su tradicional fiesta del humo, demostraron un año más, y ya son 32, que la aldea está muy viva. Una celebración reivindicativa en la que volvieron a pedir la construcción de un local público en el solar de la iglesia y la mejora del puente medieval. Pero sobre todo, una celebración de hermandad en la que no faltó la música. El ambiente festivo irrumpió así en la habitual tranquilidad de esta pequeña y bella aldea perteneciente a Munilla, que lleva más de tres décadas acudiendo al primitivo idioma de las señales de humo para hacerse ver. Y esto es todo por nuestra parte. Pasen una buena jornada. Un saludo. Adiós. ¡Gracias!